Cinco días después de las inundaciones que destruyeron parte de la provincia de Valencia, las autoridades realizaron su primera visita oficial a las zonas afectadas para conocer la última hora en las tareas de rescate y recuperación de suministros básicos, así como expresar de cerca el sentimiento de pésame a familias de fallecidos y desaparecidos y de apoyo al conjunto de vecinos en la recuperación de los suministros básicos. Sin embargo, los habitantes del municipio de Paiporta reprocharon a los funcionarios no haberles avisado de las grandes tormentas del martes y no haber hecho lo suficiente para aminorar su sufrimiento. Por ese motivo, una población desesperada insultó Lanzobarro y ahuyentó el domingo a Sánchez, Mazón y Los Reyes. Ante este acontecimiento, Pedro Sánchez fue evacuado por su equipo de seguridad y Mazón también desapareció a media visita. No obstante, Felipe VI insistió durante bastante rato en dialogar con la gente protegido por sus guardaespaldas, constantemente zarandeados. A la reina Leticia y el rey Felipe les arrojaron barro cayéndoles en su rostro. Pero esto no los detuvo. Continuaron avanzando por una de las calles principales de esta localidad de la zona cero del temporal, tratando de tranquilizar a varios de los voluntarios muy alterados tras cinco días de desastre por las inundaciones. Aunque un principio la seguridad comenzó a abrir paraguas para evitar la caída del lodo a la comitiva, posteriormente lo cerraron mientras que el rey seguía caminando y deteniéndose a hablar con los voluntarios y vecinos alterados. Finalmente abandonó el lugar junto a la reina luego de casi una hora tratando de calmar los ánimos y escuchar testimonios de dolor e indignación de los vecinos. Horas después, el presidente Pedro Sánchez se dirigió a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. En su cuenta X publicó su mensaje acompañado del siguiente texto. Compartimos la angustia de la ciudadanía, conocemos sus necesidades y tenemos claras las prioridades. Salvar vidas, recuperar los cadáveres de las personas que han fallecido y reconstruir las zonas afectadas por la dana. La violencia ejercida por unos pocos no nos desviará del interés colectivo. Es momento de mirar hacia adelante y de seguir trabajando. Pero sí quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía en la comunidad valenciana y en el conjunto de la sociedad española que el gobierno de España no se va a desviar de su principal objetivo. El principal objetivo es salvar vidas, es recuperar los cadáveres de las personas que hayan podido fallecer como consecuencia de esta tragedia natural y finalmente empeñarnos en la tarea de reconstruir la provincia de Valencia y todas las zonas que no solamente la comunidad valenciana sino en otras partes de España se hayan podido ver dañadas por esta terrible dana. Por otra parte, el Rey presidirá el lunes por la mañana en el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias en la Base Aérea de Torrejón la reunión del Comité de Crisis para el Seguimiento de los Efectos de la Dana. En tanto, los monarcas suspendieron toda la agenda de otras actividades previstas para la próxima semana.